La guitarra mía, la que siempre ha sido Mi mejor amiga de toda mi vida Me junto a su alma, dile que la quiero Dile que me muero, que no tengo vida Me junto a su alma, dile que la quiero Dile que me muero, que no tengo vida Como yo vivo sin ella, sin ella no vivo la vida Su amor para mí es una estrella que alumbra mi vida Cero de la madrugada, que de mano a su ventana Ve como un rayo de luz, cuéntame de mi alma Para que lo goce mi gente en Puerto Rico La Guajira, la Guajira Por este swing Dile que muero, que no tengo vida Y por ser tan linda, por ser tan bonita Por eso la quiero, yo la quiero mía Y por ser tan linda, por ser tan bonita Por eso la quiero, yo la quiero mía Sin ella no vivo, yo no quiero vida, sin ella no vivo, yo no quiero vida Como yo vivo sin ella, sin ella no vivo la vida Su amor es la estrella de luz, que alumbra mi vida Cero de la madrugada, que llévalo a su ventana Que como un rayo de luz, cuéntale de mi alma Cuéntale de mi alma, dile que la quiero Cuéntale de mi alma, dile que me muero Cuéntale de mi alma, dile que la quiero Cuéntale de mi alma, la madrugada, que llévalo a su ventana Que como un rayo de luz, cuéntale de mi alma Vuelta de mi alma, dile que la quiero Vuelta de mi alma, dile que me muero Vuelta de mi alma, dile que la quiero Vuelta de mi alma Gracias por ver el video